Hola naturalitos, ¿cómo están? Espero que muy, muy, muy bien. Y bueno, este video es de estar platicando, chismeando un poquito con todos ustedes. Y bueno, créanme que no salgo más que de mi casa a casa de mi hija y de la casa de mi hija a mi casa, pero hago un sinfín de cosas que hasta yo misma me sorprendo, yo misma me, 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 ¿qué se puede decir? Pues me pongo feliz, me pongo feliz porque he hecho cosas que nunca me imaginé que yo pudiera hacerlas. Y yo todo esto, todo esto les cuento y me gusta platicarles porque a mí me gustaría que ustedes no se quedaran en el intento, al igual que yo, aunque echemos a perder las cosas, pero lo hicimos y con el tiempo te quedan bonitas, te quedan bonitas, la verdad. Y no es porque yo sea, ¿cómo se puede decir esa palabra? No porque yo sea, yo diga que soy perfecta porque no lo soy, la verdad no, eso no me gusta, no me gusta esa palabra, pero a la primera me han salido, me han salido las cosas y me refiero a cuestiones de repostería, de la cocina, estoy muy contenta conmigo misma porque a veces hay tantos problemas en mi casa, como todos, como todos, aclarando, pero a veces me siento inútil y digo, ¿cómo puedo yo apoyar a X de mi familia? y a veces me siento como, como, como que no ayudo, como que no estoy aportando nada, pero a lo mejor yo me exijo mucho y la verdad pues sí, hago muchísimas cosas, yo que quisiera hacer más y más y más y más, pero también llego aquí a mi casa y lo único que quiero es así como que sentarme, tranquila, pensar, seguir haciendo mis actividades que hago y nada más estoy pensando, ¿qué voy a hacer mañana? ¿qué voy a hacer mañana? por decir, hace rato llegué y ya estoy pensando, ¿qué voy a vender mañana? voy a hacer unas banderillas de, pues se puede hacer banderillas a las que yo vi de queso o de salchicha, pero para mí yo siento que me van a quedar mejor las de salchicha, si me llegaran a salir ya les estaré tomando fotito y este, y les platico, no me atrevo al, al hacerles videos así como que de cocina, como que yo soy una experta, porque la verdad no lo soy, pero me gusta platicarles de mis logros, de mis logros y eso la verdad es muy, muy bonito, he hecho pizzas, creo que ya les platiqué, he hecho pues gelatinas de las florecitas que ya subí un video, que ese video, déjenme, les platico, este, yo estaba haciendo ese video, pero yo para platicarles que no me habían salido, yo hice esas, esas gelatinas y cuando yo quise ya desmoldar, se puede decir, la primera no me salió, no me salió y me desanimé muchísimo, yo dije, oh, no puede ser, aparte les cuento, esos moldes son carísimos, son muy caros, yo los siento caros, porque creo que me costaron 90 pesos, ese molde de las florecitas, este, si, lo siento que es caro, aparte que yo decía, y si no me están saliendo, y nada más para esto lo compré, y no volver a usarlo, eso así como que yo decía, híjole, no, o sea, no, no, entonces cuando yo les estoy haciendo el video, volteo los moldes y salen bien bonitos, fue como, se los, se los prometo, fue como arte de magia, fue como que la buena vibra, este, al estar con todos ustedes y platicarles, y no, yo me sentía fascinada, yo dije, bueno, ya con más calmita les platicaré mi, 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 mi aventura de, de las gelatinas, y si, yo estaba muy triste, yo decía, oh, no, no me salieron, no me salieron, pero bueno, ahora mi idea es de esas, de ese molde, es ponerle el molde, ponerle, hacer gelatina de leche, las quiero hacer de leche, voy a hacer un litro de leche, y voy a separar muy poquita, y la voy a pintar de color rosita, le voy a poner colorante, rosita, pero rosa, bebé, se me antoja, y nada más separo poquita, porque lo que le pones es una, una capita muy delgadita, entonces ya la meto un ratito al refri, y la vuelvo a sacar, y entonces ya le meto lo que es la, la gelatina de leche, yo la preparo con canela, vainilla, y, y nada más, este, lo normal, la grenetina, este, y espero que me salgan bonitas, les prometo que les voy a tomar foto, para que vean cómo me quedaron, porque esa era mi idea original, y yo hice esas, como que de prueba, a ver qué tal salían, y la verdad, en rojo se ven muy bonitas, pero siento que si combino esos dos colores, se van a ver muy, mucho más hermosas, entonces son las cosas que, la verdad, ahorita me apasionan, me emocionan, y mañana pienso hacer banderillas de, de salchicha, al igual con esas gelatinas, y, me han pedido mucho, los pasteles de elote, los de zanahoria, el panqué de limón, como tipo Starbucks, ese también lo hice, pero, no lo he vuelto a hacer, hice mantecaditas, ¿qué más he hecho?, he hecho empanadas, de picadillo, galletas, y, el, el sábado, este, me pidieron, un, aguas frescas, y, y, realicé la de horchata, que nunca la había hecho, y que me quedó, súper, súper riquísima, hice la tradicional de Jamaica, que ya sabemos muchas, cómo se prepara, es muy fácil, al igual de mango, y, y, la anfitriona de, de la fiesta, le dijo a mis hijas, que les había gustado mucho, 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 la de horchata, entonces, dices tú, a la primera quedó, y, y a la primera les gustó, pues, esas son satisfacciones muy, muy bonitas, para cuando uno mismo lo hace, la verdad, así que, mis naturalitas, este, si les gusta todo esto de la repostería, cocinar, háganlo, la verdad, lo pueden hacer también, hasta, para, consentir a la familia, para los cumpleaños, para el marido, el novio, el tío, el abuelito, el papá, y hasta para negocio, la verdad, esto funciona muy, muy, muy bien, y, bueno, este, ¿qué más les platico?, ¿qué más?, ah, bueno, les platico, me regalaron una, una, tengo una mascota, una, hay un, un miembro nuevo aquí en la casa, que ahorita no lo tengo aquí en mi casa, porque le faltan vacunas, entonces, no lo puedo traer, llevar y traer por lo mismo que se puede enfermar, pero es una husky siberiano, se llama Gala, al final, o, sí, o de portada, les dejo la foto de Gala, este, ya les haré un videíto con ella, apenas va a cumplir dos meses y está enorme, 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 cuando me la regalaron, yo así como que, ¿qué voy a hacer con esta niñota?, porque sí crecen, crecen y crecen, ¿eh?, pero bueno, este, cuando me la regalan a mí, sí, sí, no les voy a negar que sí me, que, que se adapta a mí, sí, porque hemos convivido, pero como que siento que sigue mucho a mi hija Nayeli, y estaba leyendo todo esto de los huskies, y este, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero ella también como que sigue mucho a Gala, y estaba leyendo que eso te ayuda mucho a la depresión, entonces, pues Gala va a tener como que dos mamás, mi hija Nayeli y yo, y si Gala va a ayudar a mi hija en un poquito a la depresión, uy, no, pues fantástico, no pudo haber llegado en el mejor momento, esto con Gala fue así como que muy, pues muy raro todo, porque al principio el que me iban a regalar a mí era un niño, macho, todo, de hecho ya tenía yo el nombre, ya tenía yo toda emocionada, pero después nos dijeron que se, pues a los dueños se los habían robado, y yo así como que, ay, bien triste que estaba, yo dije, bueno, entonces me enseñaron a Gala, y yo dije, bueno, es muy bonita Gala, la verdad, muy, muy bonita, yo sé que tener una mascota en casa es muchísima responsabilidad, la responsabilidad, este, las vacunas, este, los cuidados, la comida, este, etcétera, etcétera, y aparte que yo ya tengo mucho tiempo yo viviendo con Jerónimo, es un chihuahueño, ya les había platicado de él, este, él se adapta mucho a mí, o sea, él ya sabe que dormir es dormir, comer es comer, y, pues mucho tiempo ya tenemos juntos Jerónimo y yo como 11 años, ya les haré un video con él, él es como muy miedoso, todo, de todo tiembla, de hecho esas razas así son, pero Jerónimo tiene como que, si se, si se le formó toda su patita, toda, toda, toda su patita se le formó, pero lo que no tiene son como sus cartílagos, se puede decir, yo no estoy muy empapada de esto, de, a lo mejor me estoy equivocando, este, entonces su, su patita como que la tiene volando, pero él con sus tres patitas es travieso, él vive una vida, este, feliz, y, pues ahí, aquí es el, los que vivimos aquí, y, pues ahora Gala que de repente viene de visita, y ya también les estaría haciendo un video con Gala, les voy a dejar fotitos de todo, el que iba a ser la, el que me iban a regalar, y, pues, no, ahora es Gala, y, bueno, esto es lo que me ha pasado últimamente, me estoy muriendo de calor aquí con estos focos, estas lámparas, y, bueno, naturalitos, pues siempre me gusta como que platicarles algunas experiencias, o lo que yo estoy, este, haciendo, porque si, si les puede servir a ustedes que quieren emprender algún negocio con poquito, que puedas tú invertir, lo puedes hacer, este, y ya poco a poco ir ahorrando, y, y hacer varias cosas, porque yo sé que a la, al invertir para, aunque sean muy poquitas gelatinas gastas, el desechable, yo lo he visto, yo, yo lo he visto, está, está un poquito elevado, pero bueno, no me quejo, estamos platicando así como que, este, bien a gusto, pero sí se puede, la verdad, sí se puede, poco a poco, ahorita está muy complicado, y, 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 más que nada, no, no caer como que, o quejarnos, o, más bien ver la vida positivo, ver la vida muy positiva, porque, pues uno nunca sabe, verdad, cuando, cuando Dios dice, hasta aquí, eso lo tengo como que muy, muy grabado, se me ha grabado así como un, 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 se me ha marcado en la piel como un tatuaje, entonces no hay como que vivir la vida, disfrutarla, y, y, ser lo más positivos, este, lo más que se pueda, lo más, lo más, lo más que se pueda, este, y que les cuento, pues los domingos sigo vendiendo mis chacharitas, yo les digo mis chacharitas, este, hay días, hay fines de semana buenos, fines de semana malos, pero la verdad, no me quejo, no hay que quejarnos, lo poquito que se pueda vender, muy bienvenido, la verdad, y ya les contaré cómo me fue con mis, nuevas, brochetas, y ya les tomaré una fotito, de cómo quedaron mis gelatinas, de esos dos colores, es como que me emociona, quiero ya verlas, y bueno, naturalitos, pues ya se fue muy largo el, el video, muchísimas gracias, siempre, siempre, por todo su apoyo, ustedes saben que, ustedes, ustedes, si ustedes supieran cuánto me ayudan, cuánto me elevan la, este, la vida, me hacen ver la vida positiva, me llenan de energía, muchísimas cosas, muchísimas, muchísimas cosas, y bueno, pues por hoy, ha sido todo, por favor, cuídense mucho, recuerden que en casita, siempre, nos están esperando, cuídense, 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 cuídense,